El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Voy a quemar a la casa de la abuela Yono porque solo da besos jajajajajajajajajajaja La, Gombal que se le ofrece aquí Abuela Yono, voy a quemar tu casa porque nada mas das besos y abrazos No, ni se te ocurra quemar mi casa Abuela Yono, si te lo voy quemar tu casa porque no sabes hacer otra cosa que dar besos y abrazos Hora de quemar tu casa de una vez Gombal, quemaste mi casa, voy a llamar a tu mamá y papá para que castiguen No, no llames a mi familia Echa, gímico El Gombal quemó mi casa solo porque no me quiere mucho Gombal estás castigado por 58, 68, 57, 56, 87 millones de años por quemar la casa de la abuela Yoyo No No Gracias por ver el video.